Todo lo que vendré en este lugar, para que puedas comprarse con confianza. Puedes sentir la calidad de ese, ¿cierto? Entonces ahora... Y eso requiere de oro para comprar. ¿Tienes alguna? Ahora le pones una camisa de cuadros. ¿Eh? Ahora le pones una camisa de cuadros. ¿Por poder? ¿202 dólares por eso? Madre mía, la economía. Sí, la verdad es que que un poncho sea más caro que un arma dice mucho. Bueno, América, ¿no? Lo quiero decir. Estados Unidos. ¿Qué? 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 El antiguo este. No me gusta ninguna, eh. Son todas horribles. Me hizo gracia la de los dos rosetones. Me pareció muy gracioso. Había una con dos rosas. Ah, sí, sí, sí. La camiseta de diario. Pero estoy seguro que te ves bien en cualquier cosa. Perdón de cara, soy el médico de R.F.O.B.S. ¿De R.O.D.S.? Sí, en cuanto fuiste Stahl, ¿vinisteis y lo contaste? Sí. ¡Salud! Gracias. Gracias, buen amigo mío. Para lo que hemos quedado, si es que... ¿Eh? Para lo que hemos quedado, si es que, gente. Claro. Well, I can only take gold for that, I'm afraid. Salud. Gracias. Ay, no, el de piel de cocodrilo me gusta, ¿eh? O sea, el de piel de así no es bonito. ¿Es el de cocodrilo? Eso, eso, chalecos. Mira que son peos todos... Hay alguno bonito. No, 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 hay alguno bonito. Qué broma, pero es que sabía que me ibas a saltar. No, no me vengas... Bueno, yo es que por eso, me gustaría algún día, con mi PC y mis mierdas, que crearas un sim con los... con el CC. Porque yo tengo mucho. No, en un peto no le quedaría bien. No. Le quedaría bien los cuadrones oscuros. Los que eran como que quedaban por detrás de la bota, que hacían como en color rojo. Los ojos... ¿Se puede ver el color del pantalón, no? ¿El de cuero, dices? Creo que sí, no lo sé. Ah, no, lo quedaba de otra forma. No, me había fijado en el pantalón de abajo. No me gusta. No me gusta la parte de arriba. ¿El Gibston? Es que todos son... Ese me gusta. ¿Cuál? El Gibston. Sí, bueno, pero nivel 43. ¿El Martín? Martín, Martín. Martín, Martín. Cada mañana me escucha. ¿De qué colores están el Martín, Martín? Martín, Martín. ¿Por qué es el único en el que tú lo dices en la versión española y yo en la francesa? No tiene sentido. ¿Negro gris? Sí, bueno, pero es que arriba tenemos... Oye, es bonito. No, 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 el de rayas, el Macru... Está bonito también. Eh, color negro, color gris... Un marrón pete, le queda bien. Uh, un color azul. El marrón, el marrón, el marrón, el marrón, 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 marrón. Escúchame, eh... Pero... Este. ¿El 4 o el 8? El 8, ¿no? El 8. Me gustan las rayas con los botones debajo. O sea, como nos estamos quedando pobres. Poderíamos ponerle unas botas tipo cowboy, pero no tan... A la grandes, joder. Por eso me gustan las botas cow, pero por dentro. Se quedan más bonitas. Yo siempre elijo rollo botín. No, no. ¿Cómo cabre... ¿Cómo cabre de pobre? ¿Cómo quedarte pobre en los 1800? A ver, discúlpeme usted. Pero estamos prácticamente en el 1900. Bueno, de hecho, esto... El multijugador está ya por ahí, por ahí. No, ¿cómo quedarse pobre? Por mi culpa, porque es la que les digo lo de que comprarse. Se va a quedar con las botas, al final. Se va a quedar con las botas. Le quedan súper bien las botas esas, en verdad. Aquí vamos a ir directamente a Wattes, porque los zahones no me gustan. ¿Qué son los zahones? La mierda es para que no te entre el agüita en los pantalones. Ah, no mola. Vale, guantes. Oye, no le pegan. Hay uno que son literalmente vendas. Ah, pues no están aquí. Ah, claro. Porque eran de... Espera, sube. Baja, o sea, baja. Baja. Vale. He visto unos que me gustaron. Baja. Los de montar, creo. O los mitones de fusilero también. O los de fusilero también pueden ser. O los de montar son preciosos. Sí, son preciosos. ¿Cuáles? Los de Hells, los que dijo Estel son preciosos. Bueno, pero eso cuesta un rol prácticamente, ¿vale? Así que... Bueno, y los mitones también. Puta madre. Literal. Vale. No, no. No podemos usar prendas de cuello porque tenemos poncho. No. Las espuelas fuera. Las espuelas me da pena, los caballos. Ya. Y esto ya son cosas de roles. Mira lo que es guapo. Qué estilo tiene. Va enfadado por el mundo, ¿eh? Buenas noches, señor. Soy indignao. Ay, 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 qué hostia tiene este rober. Ya. Me está viendo mal, ¿eh? Pero Dios te dé claro. Yo no sabía que había tanta cosa de ropa en el Red Dead. Y más. Hay más. Solo que me da peraza mirarla. Vale, vamos a la tienda de armas para... Para que veáis a lo que me refería. Para. Ah. Para. Eh, aquí. Señor, por favor. Con la que se está liando... Con la que se está liando a día de hoy. Eh. Con la que se está liando con Francia. Me vas a hablar en francés. Ten cuidado. Que no, que no tengo ningún problema ahí. ¿Eso es necesario? No, no es necesario. Esto es innecesario. Que ya sé que no es necesario, que no se... Se ha fumado un dedo. Sí, se ha fumado un dedo. Ok. Otro anuncio. Ah. De verdad no puedo. Ah, ahora me doy cuenta... Me doy cuenta que el Red Dead... Eh... En consola parecía... Muy lento. Aquí parece demasiado rápido. Está... Bien. Lobo, de verdad no puedo contar tu anuncio. No puedo contar tu anuncio. No pido así después de que lo v FUCKER. No puedo contar tu anuncio. No puedo contar tu anuncio. No puedo contar tu anuncio. No puedo decirte de la vez. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por ahora no? Vale A ver señor Mire Vamos El señor no quiere Señor mira le estoy salvando el culo por favor desabri Que no que para el otro lado Señor Si Vamos Si si puedo Si la conozco bien señor La conozco bien Ese se ha muerto un poco a lo Soy divino A ver le he metido un cuello Un cuello en el tiro Un tiro en el cuello Más bien se ha muerto a lo Y se ha muerto vale Pero No Estoy totalmente en desacuerdo con usted Mira si Brownie quiere venir Nos vamos señor Hasta entonces vamos a ir a pata vale Eso o esperamos al metro Como tu quieras Bueno Brownie no está por la labor Brownie dice Me has insultado lo suficiente Como pa que Ahí está Brownie Vamos Brownie Ahora ¿Qué? Nada Pues eso Por cosas como esas Me molaría hacer una serie De rol en este juego Pero Es que a mi con el rol play Yo no me entiendo Hunter No me entiendo Te lo juro Es como que me apetece mucho Pero al mismo tiempo Siempre me ha dado cosa Quedarme en algo Siempre O sea Tener series largas Me gusta ¿No? Pero Pero quedarme Indefin Indefinidamente En En algo Me Me deja Traspuesto ¿Sabes? Si Si No Es que Con el rol play No funciona Si O sea Si hago un horario De rol play Tendría que ser un horario De rol play Todos y cada uno De los días Porque una vez que empiezas Una serie de rol play Es Todo rol play O sea Ya lo viste Cuando estuve En la época De adictos Solo hacía rol play ¿Por qué? Porque O sea No compagina Nada bien Con Ninguna otra serie De hecho A la vista Está que La gran mayoría De gente Que se dedica Al rol play Ah Buah Pero claro Yo cuando estoy En cualquier serie Siempre invento Una cosa nueva ¿Sabes? En plan Una cosa más Una cosa más Una cosa más Por eso es por lo que Por lo que queda Un poco De aquella manera Porque Ten en cuenta ¿Vale? Se ha cortado Que más luego Te paso Por DM Lo que te pedí Por reyes A Besito En el Siempre sucio Muchas gracias Ella y yo Que lleva mucho tiempo Callada Es que Es que es verdad Llevaba mucho tiempo Callada Ala ya está Ya está contenta Sí Ya me había asustado Yo dije Como no me puedo Suscribir Me pongo Troste Ya está Ala Siete meses ¿Ah? Sí Me quedan dos meses Para cambiar De 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 Ya no Ya no me queda Nada Para cambiar El simbolito De suscripción Te llevo siguiendo Desde el 30 de junio De 2022 Señor ¿Estás un nuevo cliente? Hola Bienvenido Vení Hazme un Ve a ver En nuestro catálogo Déjame saber Si quieres Puedes 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 Dígame Lo que quieras Y Puedo Puedes ¿Sabéis una historia De la Lynchfield? ¿Eh? ¿De qué? La Lynchfield Es porque Perdieron La Licencia De Winchester No Perdón Esa es La Lancaster La Lancaster Perdieron La La De Winchester Y En La Litchfield Perdieron La De La Otra O sea En Red Dead Esto es Un Winchester Y esto es Una Una Henry Muy bien Sui En la Street Dígame Te enviado Mis ganas De Ya me Deja Suscribir Y me Deja Jugar Al Wild Mis Mayores Sueños Pero Por ejemplo Nos podemos Comprar Una Escopeta De puta Madre Vale Si Y Dos Escopetas Equivalen Al Poncho Que nos Hemos Comprado Dos Escopetas Oh Comprendo Pero Pero aquí No hay Subfusiles De esos No No Aquí no hay Chufuchiles No Los chufuchiles No Chiten No Existen No Chiten No No Ves Otra Razon Por la Que No Debe Haber Ves Ya Esta Yo No Le Sé Las Escopetas Yo No Le Sé A Las Escopetas No, no es mal Porque si no, iría mal Por la vida Son los 1890 y pico No habían automáticas full Solamente Semi auto Es cierto Habían, bueno, estaban las primeras Ametralladoras, perdón policía Hombre, yo O sea, yo me esperaba que los rusos ya hicieran AKAS Para eso quedan como unos cuantos Bastantes años Ya Ya O sea, ¿quieres que te pase? Mira, ya que hablamos De rusos Espérate Voy a pasar por aquí una cosa, ¿vale? Vale Me hace gracia ayer Le digo al lobo ¿Para cuándo jugar al Al paper? Mira Os voy a enseñar ¿Puede ser San Denys? ¿Eh? San Denys ¿Es este San Denys? Eh, sí, este es San Denys Vale, mira Por ejemplo En esta época ¿Vale? Sí Se empezó a hacer Estas cosas Espérate Vale Pero pasarás por discos, ¿no? No, lo voy a poner en mitad del directo Ah Vale O sea En estas épocas Sí La matropatria Iba metiendo esto Vale El Mosin Nagan Es un rifle Funciona bonito Hace cosas Eh Es un arma Entiendo Ah, va Luego Tienes Es que todos eran fusiles En plan El Mosin Nagan Es el más famosete Pero todo Todo lo que hicieron En esa época Eran fusiles Entiendo Estoy buscando Porque me Ah Tienes Eh Winchester Winchester Tienes la versión alemana También Eh Eh Bueno El Mosin Nagan Es un arma Que venía también Con Con Remanente De Bélgica Es un arma Eh De Rusia Bélgica Es belga Y rusa Seré Un ignorante De armas Pero para algo Te tengo a ti Pero lo utilizó En su mayoría El ejército Soviético Sí A lo largo De los años Yo leo Volt Y me recuerda A la Volt Del Apex Que no tiene nada que ver Perdón Que de hecho El El Todavía se usa Para entrenamiento Sí Porque es un rifle Muy bueno A ver Como casi todo lo que se hacía En esa época En según que países Era una época muy buena Para eso Al final En épocas De guerra Es donde Donde más se investiga La gran mayoría De cosas Porque En épocas de paz Por lo que sea La investigación No es lo nuestro Cuando nos estamos matando Entre nosotros Sí Y de ahí Pues salen Los ordenadores Por ejemplo Hola caballo Estelian Lo sé Pero es por decir La broma Que la Volt Con V Es mi arma Favorita Del Apex Y de hecho Hay de un montón De calibres El El Mosin Cuando hay presión Se trabaja Mejor Bueno Y cuando Cuando hay presión Se trabaja Que es distinto Sí La mayoría De los avances De la ciencia Han salido De la guerra Sí Lo que estoy Intentando Buscar ¿Sí? Es la similitud De la Volt A un arma real Pero no No existe Explíqueme Es un Subchill de energía ¿Me pasas Una captura o algo? Sí Luego te paso Un arma muy buena También Del Apex Es la VK 47 Flatline Es un rifle Es un rifle Es un rifle de asalto pesado Es que A mí me hablas así Y me suena Tiki Taka Perdón El Tiki Taka Es furbo Y digo Sí Es que no veo furbo Lobo 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 Te sabes Espérate Déjame que No me sale No me sale el nombre Juanqui Justamente lo que dije O sea El internet Es uno de los avances Creados a partir de guerra No hay Pero sí Recuerdo que hay A ver Pensad una cosa ¿Vale? Todos los shooters Todos Un arma Para que sepáis Un arma Quiere Es como es No por comodidad Y no por Por tal Sino por Porque La ergonomía Se crea así Por algo Eh Quiero decir Por eso Por eso estoy diciendo En plan Pásame captura Que seguro que Tal O Venga Dime el nombre Eh Vamos a V-O-L-T 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 Eh ¿De qué juego es? Apex Apex No te va a engañar Por lo pronto Me recuerda A la Peacekeeper De Black Ops 2 Hay un arma En Apex Que se llama Peacekeeper Apex 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 Pero No mal recuerdo Que de hecho La Volt Viene directa De Titanfall 2 Directa La Apiskeeper es una escopeta en el Apex A ver A ver A ver, visto Viendo el arma Vale La arquitectura se podría Medir un poco en En la Scar ¿Sabes? Mira Esa